De enero a diciembre se sacrificaron 834.942 cabezas de ganado, 6.5% superior a lo registrado en 2018 y 2% más que en 2017, lo que representa el 100% de cumplimiento de la meta de producción. El informe revela que de las casi 835.000 cabezas sacrificadas, el 85% corresponde a que registra un crecimiento de 6.8% y el 15% a Matanza Municipal, que creció 4.7% en relación al 2018. En cuanto a la producción de carne, el 2019 cerró con 327.3 millones de libras, 8.4% superior a 2018 y 1% superior a 2017. Este resultado representa el 101% de cumplimiento de la meta del plan de producción. El Centro de Trámite de las Exportaciones CETREX revela que en 2019 fueron exportados 252 millones de libras de carne, 5.6% más que en 2018, representando un valor de 530.6 millones de dólares. En cuanto a la producción de leche, en 2019 fue de 359.1 millones de galones, 0.5% superior al 2018 y 4% superior a la producción de 2018. De estos fueron acopiados 156.2 millones de galones, 6.2% más que en 2018. En cuanto a las exportaciones de los derivados de la leche en 2019, el CETREX reporta el envío de 5.4 millones de kilogramos de productos lácteos, 20.3% más que en 2018, 16.7 millones de kilogramos de quesillo, 5.3% más que en 2018, 16.2 millones de kilogramos de queso morolique, 6.9% superior, 7.3 millones de kilogramos de leche en polvo, 2.2% superior que en 2018. Los datos presentados muestran un crecimiento sostenido en la producción de carne y leche, lo que permitió buenos niveles de abastecimiento para el consumo nacional y aumentar los volúmenes exportados. Jimmy Altamirano, Crónica TN8